La vida acá en esta parte es un poco más levadera, más tranquila, no tenemos mucha presión del tiempo, no hay esa situación de que cada fin de mes hay que estar pensando en el pago del teléfono, del agua, de la luz, que el horario, que la hora de salida, de entrada y todo, todo eso. Y prácticamente acá el tiempo se detiene. Yo lo veo a la tierra como una cosa muy especial, es el sustento de la, o sea, la esencia de la vida humana, es la tierra. Si no hubiera tierra, ¿qué sería? El planeta, es lo básico, yo lo tomo así como una cuestión muy primordial, muy esencial, un factor muy importante de la Pachamama. Todo es cemento, todo es televisor y otros aparatos, ¿no? Y ya prácticamente se hacen un poco autómatas. Ya no es la sensibilidad humana, ¿no? Hacen nuestros semejantes, ya estamos prácticamente perdidos. Lo que uno hace o trabaja, lo ve, lo siembra, lo ve germinar, lo ve nacer, crecer, y al final esta cosa se llama para poder comerla. Esa es algo, es una situación muy maravillosa, es una sensación pero muy especial y ese tipo de actitudes hace de que el humano que vive en el campo cambie. Siempre me han tomado a mí mis hijos como loquitos, ¿no? Él me dice, papá, tú puedes estar de repente mucho en la ciudad, ¿no? Pero ya se venía al bosque, me dice, a la selva. Yo no lo sabía, yo hablando con él me contó que los bomberos aquí son voluntarios. Voluntarios. Que no cobran. No cobran ningún tipo de servicio. Y yo le voy a decir que el bombero peruano podría decir que es una casta especial de humanos que no se fija en la recompensa, en el aplauso o en la renumeración económica, nada. Simplemente ayudar al prójimo, ¿no? En los diferentes accidentes que pueda tener, algunos eventos negativos que puedan tener. Y bajo este lema que el bombero peruano siempre tenía, especialmente el bombero de Piyabamba, ¿no? Una vida está en peligro, el sacrificio, el deber, el bien de ver. Bajo ese lema nosotros actuamos. Cómo, sí, sí. Cómo, sí. Cómo, no. Cómo, no. Es mucho feliz. Sí. Cómo, te lo crees que tienes lo que necesitas y y, y, y. París que he encontrado lo que, eh, lo que es que, lo que es, lo que siempre es pedir como no sabía qué cosa era lo que quería, casi que acá había encontrado lo que quería. Yo quisiera hacer una invitación a todos los hermanos de la tierra, porque yo tengo una forma, en realidad, yo soy peruano, yo soy terrícola en realidad, pero por cuestiones administrativas, soy peruano, nada más. Para mí me existen las fronteras acá, todos los hermanos de la tierra, si hay la posibilidad de que visiten Madre Selva, van a ser bienvenidos, que acá hay muchas cosas aquí y al natural, casi al natural, diré así, que se puede ver acá, el clima es muy hermoso, el ambiente igual, y los vecinos que tenemos acá también son muy buena gente, muy buenas personas, los invito a todos los hermanos de la tierra, del mundo de la iglesia, que vengan, visiten la cama de la selva.